Hola roleros, yo soy Emanuel Malo, su guía en este mágico, místico y misterioso camino de libros, dados y monitos, pero sobre todo de diversión. Recientemente, Wizards of the Coast publicó un nuevo On Earth Tarkana con 6 razas que nos dan una idea clara de lo que está por venir. Pero antes de hablar al respecto, recuerden que cada like, suscribirse y compartir ayudan al canal a continuar con este contenido, así que ya saben qué hacer. Tampoco olviden visitar mi grupo Dungeons & Dragons CDMX sin importar de dónde sean, link allá abajo. Ahora sí, revisemos el material. El PDF lo pueden descargar directo de la página de Dungeons & Dragons, dejo también el link en la descripción. Y el título es Travelers of the Multiverse, o Viajeros del Multiverso. Contiene 6 razas jugables que nuevamente se apegan al concepto de distribución de puntos y de no atribuir cuestiones culturales como la lengua a una raza. Si no están tan familiarizados con esto último, lo vamos a revisar parte por parte, así que no se preocupen. Al principio, pensé que podría ser algo referente a Planescape, y quién no querría ver la ciudad de Sigil en quinta edición. Pero al ver a los GIF, todo parece indicar que Spelljammer viene en camino de una forma u otra. Las 6 razas son las siguientes. Elfo astral, Autonome, GIF, Hadozi, Plasmoid y Thrycreen. Y recuerden que esto es material de prueba. Si lo quieren usar, pueden consultar a su máster para esto. Y después de usarlo, no olviden hacer el survey de D&D para aportar feedback sobre las razas, que yo supongo saldrá en unas cuantas semanas. Sobre todo, teniendo en cuenta que se acaba de anunciar nuevo libro. Revisando la cuestión de distribución de puntos, a cualquiera de las razas se le permite asignar dos puntos a una característica, y un punto a otra. O un punto a tres características distintas. Ustedes eligen. Podrán leer, hablar y escribir lengua común y alguna otra de su elección. Cada una pertenece a cierto tipo de criaturas. Algunas caen dentro de la denominación de humanoide, aunque haya aberraciones, bestias, constructos, monstruosidades, muertos vivientes y demás. Esto solo afecta a ciertas situaciones en el juego, así que no debe de causar mucha confusión. A partir de ahora, la expectativa de vida de cada criatura será de un siglo, a menos que se indique otra cosa. Se menciona el ejemplo de los elfos y enanos, quienes viven durante varios siglos. De altura y peso, se aclara que pueden decidirlo ustedes, conservando un rango dentro de lo que los humanos pueden llegar a medir. Y si no quisieran escoger, pueden también utilizar la tabla del manual del jugador. Esto prevalecerá en las siguientes razas que se publiquen, así que creo que es hora de irnos acostumbrando a poder asignar los puntos de característica de esta manera, a.k.a. las reglas de Tashas. Lo que les dará el sello a todas las razas serán sus características y habilidades específicas más allá que los atributos. Por cierto, algunas de las del documento me parecen particularmente poderosas, o por lo menos con cualidades bastante útiles. Así que no duden que veamos una mejora al humano o algunas otras de las razas base para la siguiente edición de 2024. Comencemos ahora sí con las razas. La primera es el elfo astral. Esto me confunde un poco porque al primer vistazo pensé que se trataba de los elfos estelares o star elves, quienes habitan actualmente en Sildeyuir, semiplano cercano al Feywild. Pero después de leer la descripción, me quedó claro que son completamente otro tipo de elfos. No encontré ninguna referencia a estos en los libros que conozco, así que si alguien sabe un poco más, no duden en compartir la info en los comentarios. Según el documento, estos habrían dejado el Feywild como otros elfos, pero para aventurarse en el plano astral y estar más cerca de sus dioses. Y el vacío plateado, como es llamado en el texto, los imbuyó con la chispa de luz divina, misma que se refleja en un brillo estelar en sus ojos. Al ser del plano astral, han vivido por miles de años, dándoles una particular perspectiva respecto al tiempo. Ya sean contemplativos y callados, o se aventuren a los confines del multiverso, el percibir a través de la lentilla del tiempo carece de sentido total para ellos. Aquellos que no permanecen en el plano astral viven hasta 750 años o más. Veamos ahora sí cómo funcionan en juego. Su tipo de criatura es humanoide y son de tamaño medio. Su velocidad es de 30 pies. La cualidad Astral Fire les otorga un cantrip a escoger de entre luces danzantes, luz o flama sagrada. Y su atributo para lanzarlos podrá ser inteligencia, sabiduría o carisma según su elección. Cuentan con Dark Vision de 60 pies. Igual que otros elfos, su linaje se manifiesta dándoles ventaja en tiradas de salvación contra ser encantados. King Senses les da competencia en percepción. Radiant Soul, y aquí comienza lo bueno, hace que al pasar una tirada de salvación de muerte, puedan recuperar un número de HP igual a su bono de competencia, más su bonificador de inteligencia, sabiduría o carisma. De nuevo, ustedes eligen. Esta característica puede ser usada una vez y recuperarse su uso después de un descanso largo. El trance meditativo les permite realizar un descanso largo en tan solo 4 horas, manteniendo la conciencia, y no pueden ser puestos a dormir por magia. Otra característica bastante interesante es la de Trans Proficiency, que les permite ganar dos competencias, y pueden ser en armas o herramientas. Estas competencias se mantendrán hasta el siguiente descanso largo, cuando puedan volver a escoger o renovar las mismas. Pareciera que más que una subraza fueran otra raza completamente de elfos, porque nos están dando todo el bloque de stats, pero realmente están adaptando la raza a los nuevos preceptos de asignación de puntos para características y de lenguas. Dicho de otra forma, sigue siendo la base del elfo común con elven ancestry y trans. Trans, simplemente puedes asignar tus puntos a las características que escojas, y no necesariamente hablar élfico por default. Me parece bastante versátil y poderosa. Me imagino perfecto un bardo, un clérigo, tal vez un pícaro, incluso un mago, y Bladesinger no me parece una mala opción. Después tenemos al Autonome, que son seres mecánicos construidos por gnomos a su imagen. Estos pueden ser creados para cumplir con algún propósito, aunque por diversas circunstancias pueden acabar separados de sus creadores y aventurarse por sí solos. Por lo general, están programados para entender la lengua de los gnomos, y se hace referencia a que su composición y construcción no está estandarizada. Según el documento, mientras que uno puede tener un corazón latente y vivo, otro puede ser energizado por polvo estelar o complejos engranajes. También nos proporcionan esta tabla al azar para determinar que lo lanzó a la aventura. Tal vez esté buscando la manera de convertirse en un niño real. Sus características dentro de juego son las siguientes. La primera es que su tipo no es humanoide, sino Construct. Esto lo haría la primera raza jugable en quinta edición bajo esta categoría. Y no, por si tenéis la duda, los Warforged no son Constructs, sino humanoides artificiales. No lo digo yo, lo dice Jeremy Crawford. Esto hará que los hechizos como Charm Person o Hulk Person no funcionen con ellos. Son tamaño pequeño, como sus creadores. Y su velocidad es de 30 pies. Cuentan con una armadura integrada que hace que su base de Armor Class sea 13. A esto le pueden sumar la destreza o los modificadores pertinentes para calcular su total, siempre que no estén utilizando otra armadura. Built for Success o Construido para el Éxito. Esto les permite agregar un dado 4 a una tirada de ataque, prueba de característica o tirada de salvación. Esto se puede hacer después de tirar el dado 20, pero antes de resolver el efecto. Se puede usar un número de veces igual a su bono de competencia y se recuperan todos sus usos después de un descanso largo. Su naturaleza mecánica les da resistencia al veneno e inmunidad a las enfermedades. También les da ventaja contra parálisis y veneno. Y no necesitan dormir, respirar o comer. Lo que sí necesitan será descansar. Sentry's Rest o Descanso del Sentinela les permite tomar un descanso largo pasando 6 horas inactivos y sin moverse en lugar de dormir. Aunque parecen inertes, mantienen su conciencia durante este tiempo. Su diseño especializado les otorga competencia con dos herramientas de su elección. True Life o Vida Verdadera les permite usar el Cantrip de Mending para recuperar HP, gastando un Hit Die y recuperando el número que salga más un modificador de constitución. También, si les estaba preocupando que los hechizos de curación no funcionaran en ellos, resulta que por su diseño pueden beneficiarse de magia curativa como curar heridas y hechizos similares. Algo que me gustaría probar con esta raza sería un artífice, aunque no dudaría en algo extraño o inusual como bárbaro o monje. Después tenemos a los GIF. Esta raza es bastante simple, mecánicamente hablando, pero contundente. Son una raza hecha para el conflicto, robusta, resistente y según el documento, de tamaño y apariencia difíciles de olvidar. El contar historias es una rica tradición entre esta raza, aunque pareciera que están siempre dispuestos tanto para la palabra como para los golpes. Comúnmente se les puede encontrar como mercenarios a través del Realm Space, vistiendo sus coloridos atuendos napoleónicos. Yo me lo suelo imaginar con un buen carisma, pero eso, como todas las características, queda completamente a elección de ustedes. Son humanoides tamaño medio y su velocidad es de 30 pies. Solo tienen dos habilidades raciales, ambas enfocadas a los golpes. La primera es Damage Dealer, que les permite volver a tirar el dado de daño si tiran un 1 en un ataque cuerpo a cuerpo, cosa que puedes hacer una vez por turno. La segunda es Hippo Build, algo así como hechura de hipopótamo. Esta habilidad les da ventaja en cualquier tirada para pruebas de característica de fuerza o salvación de fuerza. También cuentan como una talla más grande cuando calculan su capacidad de carga, empuje, arrastre o levantamiento. Me gusta que es una raza simple y al grano, bastante sencilla para nuevos jugadores. Cualquier clase de pendiente de fuerza es buena opción. Por temática, un bárbaro o un pícaro serían opciones extrañas para mí, pero no dejen que mi opinión los limite. Por otro lado, un bardo sería una opción de variedad. Y un monje seguramente sería bastante curioso de ver. Luego vienen, y perdón porque no tengo idea de cómo se pronuncie bien, los Hadouzi. Hadouze, Hadouzi, Hadouze. Estos son humanoides con características de simios, que cuentan con pies igual de diestros que sus manos. Poseen membranas que cuelgan de sus brazos y piernas, que les permiten planear por los aires al ser desplegadas. Tienen un sentido fuerte de la comunidad derivado de la necesidad de sobrevivir en ambientes hostiles y llenos de depredadores. Se me figuran amigables y capaces de desarrollar vínculos de manera rápida. Otras fuentes dicen que eran considerados por los elfos que navegaban el Wild Space como una raza más civilizada que los humanos. Veamos cómo funcionan en juego. Son humanoides de tamaño medio o pequeño según elijan. Su velocidad es de 30 pies. Por sus pies diestros, pueden tomar una acción de objeto como acción adicional. Como mencioné, pueden planear si extienden sus membranas, lo que les permite avanzar 5 pies horizontales por cada pie que desciendan. Y si hay una caída afuera a causarles daño, pueden gastar su reacción para reducir el daño a cero. Cualquier clase de combate es buena opción, pero tal vez dejaría fuera al monje. Siento que no hay ninguna inclinación peculiar hacia alguna clase y solo es una cuestión temática. Mejor digan ustedes qué clase les parece buena para esta raza. Ahora siguen los plasmoids. Siguiendo con las opciones de variedad, estos son seres amorfos, meras plastas de células que respiran a través de poros. Se alimentan por medio de osmosis según el documento y tienen la capacidad de endurecer su superficie para retener una forma humanoide y poder usar ropa, armas y otro tipo de accesorios. Para hablar, fuerzan a ir a través de cavidades tubulares para producir sonido. En lugar de órganos internos, están compuestos por células, fibras, sustancias viscosas y nodos nerviosos o ganglios. De las opciones presentadas, me parece la más extraña pero interesante. Su tipo de criatura es Uzz y son de tamaño medio o pequeño según elijan. Su velocidad es de 30 pies. Tienen la cualidad de ser amorfos, por lo que se pueden escabullir en espacios tan pequeños como de una pulgada, siempre y cuando no porten nada y tienen ventaja para escapar de o realizar agarres. Tienen Dark Vision de 60 pies y pueden aguantar la respiración por una hora. Cuentan con una resiliencia natural que les da resistencia al daño por veneno y ácido. También tienen ventaja en tiradas de salvación contra veneno. Por último, Shape Self, lo que les permite cambiar de forma su cuerpo para parecer humanoides o revertir a una plasta morfa, siempre y cuando no estén incapacitados. Esto no requiere ninguna acción. Como acción adicional, pueden proyectar un pseudópodo de 6 pulgadas de ancho y 10 pies de largo o reabsorberlo en su cuerpo. Pueden manipular cosas e interactuar con este, pero no pueden atacar, activar objetos mágicos o cargar más de 10 libras. Claramente podría haber a un pícaro haciendo uso de las habilidades raciales. Por último, tenemos a los Thrycreen, que son insectos humanoides que en los reinos olvidados pueden encontrarse en la región de Sharr. Tienen 6 extremidades, 2 piernas y 4 brazos. Y están recubiertos de quitina. Se comunican entre ellos a través de chasquidos de sus mandíbulas y movimientos de sus antenas. Algo difícil de interpretar para otras razas, pero cuando interactúan con estas, lo hacen a través de telepatía. Mucha gente cree que originalmente aparecieron en Dark Zone, pero si ven a alguien por ahí diciendo semejante cosa, pueden mostrarle la página 119 del Monster Manual 2 de Advanced Dungeons & Dragons 1ª edición. Esto es del año 1983, y Dark Zone salió hasta 1991. Su tipo de criatura es monstruosidad, tamaño medio o pequeño según su elección, y su velocidad es de 30 pies. Su habilidad de caparazón camaleónico les otorga un 13 como base para calcular su armadura, más su modificador de destreza y cualquier otro bono pertinente. Y como acción, pueden cambiar el color para mimetizarse con su entorno, lo que les otorga ventaja en tiradas de sigilo. Cuentan con Dark Vision de 60 pies. También de sus cuatro brazos, uno es un par secundario más pequeño, que funciona como el par más grande, excepto que solo pueden usar armas con la cualidad ligera, y no pueden usar escudos con ellas. Sleepless Revitalization o Revitalización sin sueño, les permite tomar descansos largos estando conscientes, aunque no pueden realizar actividades que requieran esfuerzo para obtener los beneficios de este. Por último, su telepatía. Se pueden comunicar de esta forma con cualquier criatura que puedan ver y que quiera comunicarse dentro de un rango de 120 pies. La criatura no tiene que hablar el mismo idioma, simplemente tener la capacidad de hablar por lo menos una lengua. La comunicación termina si alguno de los dos excede los 120 pies de distancia, queda incapacitado o simplemente rompe el vínculo. Esto último sin requerir acción. Definitivamente los Thrycreen se volvieron más conocidos por el setting de Dark Zone. Y quién sabe, si viene Spelljammer, no dudaría que hubiera alguna forma de llegar a la esfera de Arthaspace, donde se encuentra Arthas, el mundo de Dark Zone. Para cerrar, me gustaría saber qué piensan sobre estas nuevas opciones. ¿Cuál les parece la mejor? ¿Cuál les gusta más? ¿Creen que algunas habilidades son muy poderosas? Ya saben, déjenlo en los comentarios. Y no olviden tomar el survey cuando salga para que la opinión de la comunidad rolera se escuche por Wizards of the Coast. Y como ya es el final, recuerden también darle like y suscribirse si no lo han hecho aún. Yo soy Manuel Malo, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y vean más videos.